Creo que como todo buen político supo responder y evadir algunas respuestas. Tiene muchos niveles, muchachos. No lo había escuchado así, tan... Y qué entrevista muy buena la de Yerjan, la antigua. Y me luce una cierta madurez para su juventud. Y eso es importante para lo que será en el momento que le corresponda, a lo que él aspire, pero se manifiesta realmente la seguridad, la pasividad y sobre todo el carácter confiado de que se reunificará. Y eso fue lo que está pasando. Al salir Reynaldo como sentido de traición, se reunifica hacia el otro sector. Eso es indefectiblemente así. Sí, siento que no fue honesto cuando se le preguntó que qué opinaba sobre la división real que vive el Partido de la Liberación Dominicana y que dice que no reconoce ninguna división. ¿Cómo es posible que él, estando dentro del partido, siendo hijo de uno de los líderes del Partido de la Liberación Dominicana, estar en medio de toda esta turbulencia pledeísta que se vive y que nosotros los dominicanos también de alguna forma somos afectados? Él dice que no las reconoce, pero está bien, seguro él no sabe que eso está pasando. Hay también que resaltar que se unificará en torno, tal vez, a estos que van saliendo a un candidato, a Leonel Fernández, pero esto no quiere decir que habrá unificación dentro del PLD. Se irán sumando a esta pre-campaña o a esta candidatura del doctor Leonel Fernández, pero el danilismo, aún con uno que quede, si es solamente con Gonzalo, estarán así. Porque van a dar la batalla, van a dar la pelea como lo han estado dando y continuando, marcando esa diferencia y esa división que hay dentro del PLD. Tenemos una llamadita, Fulga. Buenos días. Buenos días, Carolina. Buenos días. Mira, muchacha. Si usted le hable de un macho de hombre, es muy serio. El PLD no está desunido. No, no. Estamos esperando una sola decisión. Con Leonel, el día 6 de octubre, ahí va a matar todos los bebés ya junto con Leonel. ¿Y los danilistas no van a estar? Porque nosotros no somos como los perredistas. Cuidado, Julio y Chofentos. No, no. Como la de ellos, yo soy perredista. Es que se divide, vosotros no. Los danilistas van a estar ahí. Pero una preguntita. Porque como queda un danilista, nos vamos todos a ese. Que usted dice que los leonelistas van a estar ahí, entonces los danilistas no estarán. No, claro, también. No, era él. Eso no, no. Vamos a decir las cosas como son. El PLD está dividido. A mí lo que me gustó de esta entrevista, breve entrevista, que qué hará Leonel con la juventud. ¿Qué? ¿Qué dijo? Él dijo, no, no, no. Oportunidades para los jóvenes, desarrollo para los jóvenes, dijo él. Ahora, ¿qué hizo Leonel en los 12 años para la juventud? Bueno. El PLD ha gobernado 20 años. Más de... Dos generaciones, dos décadas. Más de 3.000 becados profesionales. Imagínese usted. Y la... Las condiciones que se encuentran hoy los jóvenes. El 58% sin trabajo. Más del 70% se quiere ir del país. Se quiere ir del país. No tiene esperanza. Y son 20 años. ¿Qué tienen que ofrecerle? ¿Qué más tienen que ofrecerle? ¿Qué más quieren? Si ya han sido y no han podido hacer nada. No se le dio continuidad a Fulvio. Pero la preparación... Desde el 96... ¿Sabe lo que es eso? Desde el 96. Udé, Francis, que habla de 500 barrios de República Dominicana, de las principales ciudades de República Dominicana, donde hay más de 600.000 jóvenes, que prácticamente no hay cómo recuperarlos. Los niños. En estos 20 años. Mira, no es casual de la República Dominicana, y eso hay que entenderlo. El propio Banco Mundial establece que el desarrollo de los jóvenes en América Latina permanece igual que hace 50 años. Yo lo dije aquí. Y es que depende mucho de la estabilidad o el respaldo por parte de sus padres. Son muy pocas las influencias a utilizar por cualquier joven para salir del estado de letargo en que se mantiene. ¿Por qué? Porque cuando tú le proporcionas pescado para que coma hoy y no le proporcionas mecanismo de pescar para que coma siempre, tendremos esta realidad. Pero esto no es exclusivo de estos tiempos. Ahora bien, lo que yo advierto es el retroceso que hemos tenido en estos últimos tiempos. ¿Qué es el mundo llamadito? Porque desde la inclusión a la universidad, a la escuela y a la promoción de la especialización de tantos, miles de jóvenes dominicanos, con becas por el estado dominicano, eso no fue implementado por Danilo. Eso viene desde aquel momento cuando se empezó a institucionalizar y eso hay que debérselo a él. Buenos días. Sí, buen día. Gracias. No, el único partido coherente ha sido el PNB. Mira, el PNB, el Leolén tenía el duro de tiempo. Ahora tienen a cerca del abogado. Y encima de eso, Leolén fue que negó el 4%. Él decía que el dinero para qué... ¿Y qué tú estás haciendo con el 4%? Se lo están robando todo ahora. Ajá, ¿y quiénes son? No son las televidentes, se lo están robando. Bueno, pero háblenlo. Háblenlo, eso no es así. Pero qué es la televidenta que se lo robó. Pero precisamente... Se comenzó al revés. Pero precisamente, háblalo. Lo que se le dio a hacer aquí fue comenzar con los profesores. Ah, no, espérate. Porque primero se... Y los profesores no están ganando bien. Eso es lo que yo entiendo. Mira, mira. No, tal vez se refiere a la preparación. No, pero los profesores son... Yo no creo que los profesores se quejen como están. Lo que sí es cierto es que nosotros como país tenemos una deuda social acumulada de muchos, muchos, muchos años. Hay que saberla... Vamos a suponer, desde el 96 para acá, antes de entrar el gobierno de Leonel Fernández, la República Dominicana, desde su fundación, ha sido víctima del ultraje, del robo, de diferentes invasiones que a través de la historia propia hemos tenido la República Dominicana como otros países, ¿cierto? Entonces, a raíz, vamos a decir, de la historia reciente, 96 para acá, nos ha gobernado el PLD. Sea quien sea, porque es el PLD, es el Partido de la Liberación Dominicana, que han intervenido en un periodo por Hipólito Mejía. ¿Los resultados cuáles son? No nos han resuelto un solo problema. Igual si fuera el PRD o el PRM que hubiera tenido estos años de gobierno y tuviéramos la situación. No importa si es fulano, fulano. O sea, ese partido de gobierno que tiene 16 años en el Estado Dominicano y no nos ha resuelto un solo problema. Esa es la realidad, a modo general. Tenemos que, vamos a unos mensajes de WhatsApp que tenemos por acá. E iniciamos con 79, 78 que nos dice, Buenos días para todos. Fue un robo descarado lo que hicieron los ejecutivos de MUMNE a sus ahorrantes. Pero el que se oculta de la verdad, la mentira lo dilata. Tenemos esta imagen que nos envía Jockey Galán de nosotros acá del programa que esté en sintonía. Muchísimas gracias para ti en la Caperuza 2. Excelente. Gracias, corazón. Continuamos con Juan Tomás que nos envía esta información que más adelante en la pausa vamos a estar leyéndola para comentarla. Muchísimas gracias. Y tenemos que termina 6516 que nos dice, Buenos días mis amores. Muchísimas gracias. Buenos días para usted y para todos los que nos sintonizan. Vamos a una breve pausa. Gracias.